¿Qué tal amigos de Dive Tech Games? Bienvenidos a un vídeo nuevo de Free Fire Y en esta ocasión pues la verdad estamos muy emocionados Porque un suscriptor nos ha enviado una invitación para jugar Y mientras vamos a ver que tiene este copo A ver, a ver, a ver Que la tostada, como siempre nada Siempre el destino burlándose de mi A ver, vamos a ver este de acá Coño Bueno, pues empezamos mal Yo creo que nos va a ir pésimo, terrible Ah, diablos, era el otro Bueno, ok Bueno, pues les comentaba Estamos aquí con el buen Vector Echando el dúo En modo clásico, la verdad Acabamos de entrar a Free Fire Y no les voy a mentir Lo primero que veo es que me invita el buen Vector a jugar Lo intentamos dos veces Y la verdad nos fue muy mal Pero dije, la tercera tiene que ser la vencida Y dije, es más, voy a grabar Y como salga la voy a subir Pero yo sé que la tercera es la vencida Y la tenemos que hacer bien Así que bueno, pues aquí vamos a ver Le doy el liderazgo del salto Y ya me está marcando ahí Y vamos a ver Ok, para mil A mí me parece perfecto Me parece perfecto en mil Así que vamos a hacerles saber Que efectivamente, bueno Hay que dirigirnos para allá Aquí venimos echando ojo A ver, y creo que no llegamos Yo creo que Vector se da cuenta de eso Así que Aquí echamos, metemos reversa Y pues yo creo que sí Nos vamos a tener que ir en la tirolesa Y bueno, pues el que la gane Brother Así que Va uno Creo que nadie más cayó por acá Ahorita vamos a ver Ay, me la ganó Pensé que yo llegaría primero Y acá hay dos Acá hay dos men Uno ya se iba Pero el otro Insistentemente viene para acá Hacia mil Bueno, traemos Venimos en la tirolesa Espero que sea suficiente Para ganarles Aunque vienen con todo Yo creo que Vector sí los dio Espero que así haya sido Y bueno, pues ya Caemos aquí Nos bajamos Y vámonos de este lado Allá hay un hongué Pero Uy Qué bueno que no me maté ahí Allá hay un hongué Pero yo creo que lo vamos a agarrar Más adelante A ver Ahorita Ahorita lo que me urge Es un arma Porque Estos brothers Si no me equivoco Agarraron Su Un mapa del tesoro Así que Ahí está Sí, sí, sí Les tocó Creo que Una WM El buen Vector Ya anda haciendo de las suyas Trata de bajarlos Acá hay uno Y No sé si me han visto Creo que no Ojalá y Vector Pueda aguantar Un poquitín Nada más Lo que llevo acá arriba Por favor Por favor Vamos para acá A ver Traemos esto De una vez lo equipamos No, no Luego regreso por esa culata Allá va Vector Eh Creo que sí lo derribó Entonces Vamos a ver por acá Si no anda el compañero Porque eran dos De que eran dos De eso estoy seguro Ustedes también lo vieron En el video Bueno No está abajo No está por acá Eh Vector No te vayan a bajar Espero que no Ok No, no pasa nada No lo veo Creo que A ver Vector no No Si no ha disparado A lo mejor estoy yendo mal No, sí, ahí está Ok Que vamos a tratar de bajarnos Diablos No tengo skill Ni nada todavía Bueno Le hicimos un buen daño De 29 y de 21 Vamos a tener que acercarnos Y cubrirnos con estas cajotas enormes Y vamos a esperar aquí Eh Esta una 29 ¿Ese te dolió, brother? Yo sé que sí Y ahí está Bueno Pues vamos a movernos de este lado A ver Que es lo que me toca Pues nos llevamos esto de acá Ahorita no me interesa Echar el AWM Aquí está un SPAS Te adoro SPAS Y yo creo que Pues Con esto Estamos más que bien Vamos a ver acá Eh Aquí anda el buen Vector Lo alcanzamos Ah Excelente servicio Un chaleco Porque no traía Andaba por la vida desnudo Así que Vámonos por el longue Ya me acordé Vamos a agarrar el longue Y Creo que Nadie lo agarró Sí Aquí está efectivamente Otro excelente servicio Y pues no nos queda más que Echarnos este unguito Y vámonos Para acá Veníamos de este lado Acá viene bajando El buen Vector Echando ojo Por atrás Yo vengo por acá Adelante Y A ver Ajá No me disparó Ahorita ya me vio Pero creo que hace rato Hace unos segundos No me había visto Bueno vamos a ver Por si las dudas Ya puse la pared Lo voy a poner aquí Y Vamos a ver Si le podemos dar Y Ahí yo pensé Que Vector La había bajado Pero fue Otro Ahí está Ahora sí Me aplica una inyección Y vámonos para acá Vamos a cubrirnos Ahí Vector ya Ya lo ve Le está disparando Y Yo no lo he visto Realmente No sé dónde está El jugador Así que Vamos a esperar Tantito A ver cuál es El siguiente Movimiento acá Vector va Va a hacer ruchar Bueno pues vamos a hacer La segunda Venimos acá con él A ver qué es Lo que sucede Y bueno Él va mucho más rápido No quiero yo Soltar el arma Para tenerla lista Y ahí lo baja Ahí lo truena Bastante bien Y vamos a echar ojo Si no hay nadie más Por acá En lo que él lutea Creo Ahí está Aquí está Uy Me diste Bien en la panza Eso sí dolió Hasta me dejó sin aire Vamos a curarnos Rápidamente Vamos a echarnos otro más Yo creo que con dos Nada más Va a ser más que suficiente Vamos a ver Si no hay nadie más No hay nadie más Nadie viene a tirar paro Creo que no Bueno pues Vamos a ver Qué hay por aquí Y bueno pues Lo único que conseguí Fue un scar Y silenciador A ver acá está un brother Vamos a estrenar El silenciador Sobre De una vez Bajamos a este Y en eso llega el otro Pone la pared blue Pero el buen vector Más rápido Que nada Se baja Ahí al dúo Del carnal Que nos habíamos echado Y bueno pues aquí Vamos a mejorar Con esto Así que Bueno pues aquí Lo único que nos queda Ya entonces Creo que ya hemos controlado Ah viene acá un men O tal vez son dos Aquí en el Uber Y vamos Aquí aprovecho Que traigo el silenciador A ver si le puedo dar Y nada Bueno pues entonces Seguimos Merodeando por aquí A ver si no nos encontramos Alguien más Y bueno pues Al final de cuentas Nos bajamos acá Esta piedra Esta piedra enorme Esta roca A ver si Con esta altura Podemos ver si alguien Viene de acá abajo Pero parece que no Estamos aquí Echando ojo Por allá cae Un airdrop Y pues aquí Tenemos que correr A aplicar el huadache Porque la verdad Yo si tengo Una muy mala suerte Con la zona Danger La apenas La vez pasada Creo que no lo grabé Miren acá incluso Termina una zona Y empieza la otra Escuchen Ahí va la alarma Otra vez Apenas No grabé esa partida Pero apenas Nos mataron en dúo A David y a mí Una zona Diablos Bueno terminábamos Por este lado Y viene un Creo que es el mismo Uber Y se para Entonces vamos De chismosos A ver que podemos ver Que podemos sacar de aquí Allá está el movimiento Y a ver Papaya de Zelaya No Ahí está Sale uno Y a ver si puede salir El otro No Y Acá hay un men Uy 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 Ah pero El buen Vector Vean nada más Le mete una Le mete una buena bañada Con doble cepillo Y Bueno pues aquí Creo que ya Está todo tranquilo De momento No nos queda más que Lootear un poquitín Aquí Vector me decía Que hay un montón De balas La verdad Pero creo que con esto Es más que suficiente Traigo Traigo suficientes balas Para repartir A lo desgraciado Y bueno pues Entonces yo creo que Nos vamos Quedamos cinco Nada más Y aquí bueno Ya se elimina uno Quien sabe por qué O cómo A lo mejor la zona Y ya solamente Quedábamos Dos contra dos Acá Vector Se suena a otros Y ya solamente Quedaba un enemigo Y bueno pues A mi me interesaba Llegar acá A la zona Y tener un poquito De altura también Que bueno que Vector le dio Le dio baje Al brother Que venía por acá atrás Y bueno pues Vámonos nosotros Para acá arriba Y por aquí Me ando moviendo ya La verdad Ya era muy extraño No había aparecido nadie Hasta que Prow Ahí me le pegan Acá no había visto De dónde Creo que Vector Sí lo vio Pero ahí está Entonces nada más Me costaba A ver Tenemos que ver Tenemos que movernos Ya vi Hacia dónde está disparando Pero dónde pondré Mi paredcita Yo creo que A ver Tírame Tírame Donde quiera que estés Ya te vi Ahí está Ok Ponemos estas aquí Y yo creo que Este men no tiene Escapatoria Tenemos zona Y pues Vector Lo tiene más Que medido De aquel lado O sea acá Vamos a apoyar también A ver por dónde sale Ah ya te vi Ok Ahí te tiré Un billete de 20 Y Pues Vector Ahí yo creo que Te sonó Con otros dos de 20 Así que Pues no queda Más que esperar A ver Cuál es su próximo Movimiento Y A ver Sal por acá Azómate nada más Acá Acá A ver si A ver si A dónde va Esa ropa En el tendedero Qué hizo este men O a dónde va O por qué va Para allá Qué onda Se eliminó Se eliminó Se eliminó Por qué No sé Pero bueno Pues muchas gracias Al buen Vector Por habernos invitado La verdad Fue una muy buena partida Y hubo mucha gente Como pueden ver Hay espectadores Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Muy buena partida La verdad Muy buen dúo Y pues hasta la próxima Así quedó el marcador 4 y 5 Excelente la verdad Así que nos vemos en el próximo video Bye Gon Subtitulado por Jnkoil Jnkoil